En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita, y un volcán, corren tus venas. Y mi sangre como brasa, tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, y que ha calmado mil heridas. Ahora volvemos libres, pierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, y la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Ay, paloma. 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 ¡A partir de este momento, el encuentro es de todas! Amigas, el encuentro está en marcha. ¡Ustedes, el encuentro es de todas! ¡Ya está abierto! ¡Ya están todos! ¡A partir de ahora, este encuentro es de todas! ¡Mujeres del país, bienvenidas! ¡El encuentro es de todas! ¡El encuentro somos todas! ¡Bienvenidas compañeras de todo el país! ¡Bienvenidas a 2025, el encuentro nacional de mujeres! ¡El encuentro es de todas! ¡Mujeres, el 26º Encuentro Nacional de Mujeres ya es de todas!